Ok, muy buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos a este tutorial breve y rápido para poder comentarles cómo podemos revisar nuestras calificaciones en Classroom. Es una cuestión muy, muy sencilla y bueno, lo primero que tenemos que hacer obviamente es identificarnos dentro de Classroom y ya que estamos aquí adentro nos vamos a ir aquí en donde dice clases y ya que estamos ahí donde dice clases específicamente pues les van a salir todas las clases a las cuales ustedes están inscritos o en las cuales se unieron. Tenemos dos opciones para poder revisar las calificaciones. La primera sería darle clic aquí donde dice para revisar. Entonces le voy a dar clic aquí donde dice para revisar y si se dan cuenta nos aparecen las calificaciones de todas las actividades y de todas las materias. Entonces esta no sería muy viable si lo estamos viendo en esta forma. Sin embargo, si nosotros le damos clic aquí y solamente ponemos una de las materias, ejemplo voy a poner esta, ya me voy a percatar qué calificación es la que me asignaron y cuál es la calificación y retroalimentación que tengo en esta materia en específico. Entonces esta sería una primera opción para poder trabajar y revisar sobre todo mis calificaciones. La segunda me voy nuevamente a donde dice clases y voy a entrar a una de las materias. En este caso voy a entrar a, como bueno, su servidora es docente, voy a entrar a esta, donde soy estudiante. Y ya que estoy aquí adentro, le voy a dar clic en donde dice trabajo de clase. Ya que le di clic en trabajo de clase, si se dan cuenta están estas opciones. Estas opciones es la vista que tiene un estudiante, que es la intención. Si voy a revisar mis calificaciones, obviamente soy estudiante. Le voy a dar aquí en donde dice ver tu trabajo. En este caso, en la computadora, les aparece en este lado izquierdo. Pero si están viéndolo desde su celular en la aplicación de Classroom, les aparece del lado derecho. Entonces, en este caso, le voy a dar clic aquí en donde dice ver tu trabajo. Y para poder saber, en este caso estoy dentro de esta materia y aquí me aparecen las actividades que he entregado o cuáles me faltaron por entregar. En este caso, donde dice sin entregar, obviamente no lo hice. Y aquí arriba me tendría que aparecer al lado de mi nombre una calificación global del parcial. En este caso, entonces aquí chequen. Abajo de 7, que es el mínimo para poder acreditar, siempre baja la calificación. Ejemplo, 69, porque la escala es del 1 al 100, en el caso de las materias que estamos trabajando. Entonces, 69.999% bajaría 6. ¿Por qué? Porque no está alcanzando el mínimo. Y en el caso de donde ya estamos aprobando, por ejemplo, 7.5 o 75%, ya estaríamos hablando que sube a 8. Entonces, así es como se va a manejar cualquiera de las dos opciones que ustedes quieran para poder revisar sus calificaciones. Lo que sí es, para poder saber qué calificaciones obtuvieron en cada actividad, les comento nuevamente. Mi sugerencia es que le dan aquí donde dice trabajo de clase y ver tu trabajo. ¿Cómo pueden identificar el ver tu trabajo con este ícono que les aparece de este lado? Les decía, aquí en la plataforma, en computadora o bien ordenador, es del lado izquierdo. Y si lo vemos desde el celular, sería del lado derecho. Entonces, les recomiendo muchísimo que aquí vayan revisando las calificaciones que les están asignando cada uno de sus docentes y las retroalimentaciones de cada una de ellas. Y aquí en la parte superior derecha, al lado de su nombre, les debe de aparecer precisamente lo que es la calificación general. Cualquier situación, estoy para servirles. Que tengan un excelente día. Hasta luego.